Caballo levanta vana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar Y si amor llega así, de esta manera no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor de en el pasado Ven, 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 ven Cuando leí yo, cuando leí yo, oye mi vida con la fe de mi vida, sí No te da perdón de mí, por eso no te da perdón de mí Por eso no te da perdón de mí